Hola, ¿qué tal amigos? Aquí de regreso vamos a enfocarles aquí, compartir con ustedes un poquito de las calles más aquí en el centro de Roma, donde están las atracciones donde un tiempo fue el Imperio Romano, hace miles de años atrás, mil. Aquí es, las calles como son, van como algunos lugares de las calles de mi pueblo, en Nicaragua y en Salvador también que he visitado, y aquí vamos buscando algo que le llaman el Panteón, es algo famoso aquí en Roma, vamos a ver si lo encontramos. Compartiendo con ustedes, amigos, estas imágenes. Si usted viene aquí a pasear a Europa, véngase listo con sus zapatos, con sus tenis, para que no se vaya a cansar así, mira. Bueno, amigos del canal Jutubero Nicaragüense, como pueden ver el gentillo aquí que hay ahorita, toda esta gente, hay un objetivo para toda esta gente, amigos, y es esto. Ahorita se lo voy a demostrar, y es aquí, mira. El Panteón, amigos, el Panteón. Es un edificio construido hace muchos años, y es un honor allá también, una fuente que está allá también. Bueno, este es el Panteón, amigos, un lugar bien hermoso, un tremendo palacio, es uno de los mejores edificios que ha conservado Roma, de la antigua Roma, como pueden ver, sus columnas están intactas. La gente viene a tomarse la foto, el recuerdo, los turistas. El Panteón de Agripa. Este fue construido entre los años 118 y 125, y las letras que ustedes observan ahí, lo que quiere decir es Marco de Agripa, hijo de Lucio, cónsul por tercera vez. Es uno de los edificios mejor conservados de la antigua Roma, esto a pesar de que desde que se construyó hasta ha sido continuamente utilizado. Ahora es utilizado como una iglesia que se llama la Basílica de Santa María y los Mártires, y se encuentra ubicado en la Piaza de la Rotonda, o Plaza de la Rotonda. Se encuentra también el Obelisco Macutio, que es un obelisco egipcio, que perteneció a Rancés II, y fue trasladado a esta plaza por el Papa Clemente VI en el año 1711, y fue montado sobre esta fuente. Esta es la columna de Marco Aurelio, es un monumento en Roma construido en el año 176 y 192, para celebrar las victorias del emperador romano Marco Aurelio. Se cree que puede haber sido construido después de su muerte. La realización de esta increíble construcción no era otro que recordaran las gestas de este emperador contra las tribus bárbaras del norte. Esta es una columna de 30 metros y un diámetro de 3.7. En su relieve, la columna muestra diferentes escenas de la guerra que el emperador Marco Aurelio mantuvo contra los hermanos Isármatas. La narración de En Imágenes continúa hasta un punto central en que una victoria al hada marca una nueva campaña en dicha guerra. Una columna en honor al emperador Marco Aurelio, amigos, que muchos de ustedes ya conocen en la historia universal. Ahora vamos en busca de la fuente de los cuatro ríos, o pronunciado en italiano, Fontana dei Quattro Fiumi. Esta se encuentra ubicada en el centro de la Piazza Nobona de Roma, delante de la Iglesia Santa Inés en Agonía. La Plaza Nobona, o Piazza Nobona, es uno de los espacios urbanos más destacados de Roma, que reúne esculturas, fuentes y edificios de gran valor artístico y supone un centro de la vida social, cultural y turística de la ciudad. Esta plaza cuenta con tres grandes fuentes, con ricas creaciones escultóricas que se levantan a lo largo de la misma. La más importante es la fuente de los cuatro ríos. También se encuentra la fuente de Neptuno. En sus estatuas que representa la fuente hacen ilusión al dios Neptuno, normalmente presentado con un trident, un tridente, luchando contra criaturas marinas y creando una situación de caos en la que caballos salen corriendo de las cuencas y las nereidas se muestran tranquilas junto al dios. Esta gran plaza se levanta sobre lo que fue el Estadio de Dominiciano, construido en el año 85 y restaurado en la época del emperador Alejandro Severo en el siglo III, donde los romanos acudían a ver los agones o juegos. El estadio se conocía como Circo Sagonal y se cree que con el tiempo el nombre cambió de agones a Nobone y más tarde a Nobona. Este estadio podría albergar hasta 30.000 espectadores. Aún se conservan algunos de los restos de la antigua estructura del norte de la plaza. Bueno, aquí hay que caminar para poder observar todas las cosas bonitas que hay aquí en Roma, en esta área. Nosotros agarramos el bosque, se puede estar bajando y subiendo uno. Es la mejor manera de hacerlo, amigos, se los recomiendo. No es tan caro. Entonces usted se baja, o sea, el bosque tiene diferentes paradas, como nueve paradas alrededor de la ciudad de Roma, aquí de los cetros turísticos, y usted se baja a caminar a unas distancias de 15 minutos, 10 minutos, media hora, andar caminando dando vueltas. Y va a encontrar todas estas linduras que puede observar. Ahí anda el señor con la banderita y tiene su grupo de gente que lo está siguiendo acá. Aquí podemos observar la fuente de los cuatro ríos. Sirve de extraordinario soporte de la copia romana de un obelisco egipcio. Y estas cuatro colosales figuras sentadas en poses contrastantes personifican los grandes ríos de los cuatro continentes. El río Nilo en África, Ganges, Asia, Danubio en Europa y el río de la Plata en América. Y representa los cuatro grandes ríos del mundo conocidos por esos entonces. Miren, ahí la gente se llega a comer, a sentarse, a almorzar, a tomar la foto. Este espacio que ven en ese campo, amigos, es donde hacían carreras de caballos antes, en el antiguo Roma. En el fondo pueden ver ruinas antiguas. Y aquí termina nuestro paso en la ciudad con la más alta concentración de bienes históricos y arquitectónicos del mundo. Venir a Roma es venir a la máxima expresión del patrimonio histórico, artístico y cultural del mundo occidental, ya que cuenta con tres milenios de historia. Roma, aparte de ser el corazón geográfico de la religión católica, ciudad santa del catolicismo, destino de peregrinación, también es la única ciudad en el mundo que tiene en su interior la entidad estatal autónoma, el enclave de la ciudad del Vaticano, la cual está a cargo del Papa. Y si usted es amante de la historia universal, así como nosotros, también le recomendamos que venga y no se pierda de venir a Roma, una ciudad fundada en el año 753 a.C. Listo.